Cuando yo te pude haber amado Si me hubieras encontrado Justo antes de sufrir Todo lo tenía preparado Para dar al ser amado El más lindo por venir Y yo sé que no esperas Que te quede ni el día de hoy Y aunque no quieras Te molesta como soy Pero en mí hay fiesta Cada noche que te doy Yo sé que tú piensas que de amar ya me olvidé Que te avergüenzas pues mi ayer lo malgaste Pero comienzas a tenerme Algo de fe Yo sé que no hay nada que temer Todo pasó Que me ha dejado de llover El sol salió Si estás buscando una mujer Aquí estoy yo Yo sé que no hay nada que temer Nada que temer Todo pasó Todo pasó En mí ha dejado de llover El sol salió Si estás buscando una mujer Aquí estoy yo Aquí estoy yo Lo salió Llegar No hay nada que temer Hasta la próxima Si estás buscando una mujer Lo salió ¿No? Te voy a dejar